Los atléticos de Oakland cada día más y más cerca de marcharse de California y todo parece indicar que Las Vegas Nevada podría ser su próximo feudo. El béisbol de las grandes ligas, la franquicia Atléticos de Oakland está buscando un nuevo hogar y tendrían el visto bueno del comisionado de las mayores Robert Manfred, así como el resto de la pelota profesional para mudarse. Los atléticos de Oakland se formaron en Filadelfia hace más de 120 años, luego se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota, una estructura que fue construida para el fútbol americano y la ciudad dice que no tiene plata para construir un nuevo estadio. El béisbol de las mayores ha dicho en varias ocasiones que si un equipo va a jugar ochenta y pico partidos de béisbol cada temporada en casa, la estructura debe de ser digna para el béisbol de las grandes ligas y no un estadio de segunda categoría. Entre las localidades que están analizando los atléticos para mudarse, Las Vegas, Nevada, Portland, Oregon, Vancouver, Canadá y Montreal, Canadá, aunque esta última pudiera estar reservada para los Tampa Bay Rays, la otra franquicia del béisbol de las mayores que está buscando un nuevo estadio y quizás hasta una nueva ciudad. En este momento Las Vegas, Nevada se postula como el favorito para acoger a los atléticos de Oakland. La municipalidad de Oakland ya ha dicho en varias ocasiones que no puede darse el lujo de construir un nuevo estadio de béisbol para los atléticos mientras pasa por el trabajo de buscar dinero para mantener abiertas escuelas y hospitales. En su larga e ilustre historia, decenas de peloteros cubanos han militado con la franquicia de los atléticos. Entre ellos, el campeón mundial Ver Campanaris, el campeón mundial José Canseco, nuestro gran amigo Orlando El Guajiro Peña, José Tartabul, Diego Seguí, Aurelio Montiagudo, Jovenis Césperes, por mencionar alguno. Pasamos al fútbol internacional, arrancan los octavos de final de la Europa League con algunos partidos que son aún más interesantes que los que hemos visto en la Liga Europea de Campeones. El segundo trofeo más importante del viejo continente nos trae la serie Barcelona contra Manchester United. Damas y caballeros, este choque es igual de interesante que la mayoría que hemos visto en la Liga Europea de Campeones. También está el Ajax Amsterdam contra el Union Berlín. El Sevilla, que ha ganado en seis ocasiones la Europa League contra el PSV Eindhoven. La Juventus, dos veces excampeona de Europa contra el Nantes. Está también el Shakhtar Donetsk de Ucrania, jugando en Polonia contra el Stade Reims. Y el Bayer Leverkusen de Alemania versus Mónaco de Francia. Como podemos apreciar, la Europa League, el segundo trofeo más importante del fútbol europeo, está al rojo vivo y se espera que el partido Barcelona-Manchester United, en realidad son dos juegos entre el Barcelona y el Manchester United, sea visto por más de 100 millones de televidentes por todo el viejo continente. Y ahora sí, en la Champions League, por si acaso se lo perdieron, el miércoles por la noche el Borussia Dortmund de Alemania derrotó 1-0 al dos veces campeón europeo Chelsea, gracias a un gol de Adeyami en el minuto 63. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Inglaterra dentro de un par de semanas, así que las cosas se ven muy bien para el Chelsea. Pueden remontar fácilmente un 1-0. Mientras tanto, el Benfica de Portugal derrotó 2-0 en Bélgica al Club Bruges, o Brujas, y está casi casi en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, con goles de Joao Mario en el minuto 51 y Neres en el minuto 88. El Benfica ahora tiene que jugar el encuentro de vuelta en casa dentro de un par de semanas, y las cosas pintan muy bien para los portugueses. El Benfica, a propósito, no es un equipo común y corriente. Damas y caballeros, el Benfica es el único club en toda la historia del fútbol europeo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en finales de Copa Europea. Y recuerden, ahí jugó la Pantera Negra Eusebio. Así que el Benfica está a solo un empate de clasificar a la próxima ronda de la Champions League, y para que planifiquen su próxima semana, el martes 21 de febrero, el Liverpool en casa contra el Real Madrid en una revancha de la final de la Champions League del mayo pasado. El Liverpool espera eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions, y el Napoli, que está teniendo su mejor temporada en más de una década, juega de visita en Alemania contra el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Pacers de Indiana vencieron al Chicago Bulls 117 por 113, gracias a los 21 puntos que anotó Naismith, 21 puntos y 7 rebotes, pese a que Zach Lavin había metido 35 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias para el equipo de los Chicago Bulls. Los 76ers de Philadelphia vencieron por 6 punticos a los Cavaliers de Cleveland, Joel Embiid con 29 tantos y 14 rebotes para el equipo ganador, pese a que Donovan Mitchell había metido 33 tantos para los Cavaliers y aún así perdieron el encuentro. Los Knicks de Nueva York de visita en Atlanta derrotaron a los Hawks por paliza 122 por 101. Brunson fue el máximo anotador para el equipo de los Knicks con 28 puntos y 9 rebotes en este partido. Los Celtas de Boston por fin lograron desquitarse de la derrota que habían sufrido ante los Bucks de Milwaukee y aplastaron a los Pistones del Detroit 127 por 109. Jason Tatum con 38 tantos, 9 rebotes y 7 asistencias fue el jugador más valioso para los Celtas. Bagdanovic para el equipo de los Pistones había metido 28 puntos, pero no fue ni remotamente suficiente. El Miami Heat perdió otra vez. Perdió contra los Nets de Brooklyn 116 por 105. El Heat ahora con 32 victorias, pero 27 derrotas. Abedayo había metido 24 tantos con 13 rebotes y 6 asistencias para el Quinteto Miamense, pero no fue ni remotamente suficiente porque Bridges con 45 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias fue el jugador más valioso del partido. Los Grizzlies de Memphis por 6 punticos derrotaron al Utah Jazz 117 por 111 y en este partido Jackson 26 tantos, 9 rebotes, 5 bases interceptados para la victoria del equipo local que ahora suma 35 triunfos. Oklahoma City Thunder limpió el piso con los cohetes de Houston, oigan esto, 133 por 96. Gilgius con 29 tantos, 6 asistencias y 4 rebotes fue el jugador más valioso del partido. Los Nuggets de Denver aplastaron a los Mavericks de Dallas pese a los 37 puntos, 9 asistencias y 4 balones interceptados de Luka Doncic. Este muchacho de Eslovenia juega bien, pero su equipo aún así se las arregló para perder este partido. Los Nuggets a propósito con 41 victorias en lo que va la temporada. Y por último, los Lakers de Los Ángeles salieron airosos, venciendo aplastando a los Pelícanos 120 por 102. Apenas la victoria número 27 para los Lakers contra 32 derrotas. Davis, no LeBron James, no, 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 no. Davis fue el máximo anotador para el equipo angelino con 28 puntos, 10 rebotes. LeBron James se las arregló para jugar solamente 29 minutos, anotó 21 puntos, pero por lo menos jugó. No había jugado los últimos tres partidos para el equipo de Los Lakers.